Pará, ¿qué madera me está mandando? Me está dando... madera común What the fuck? ¿Qué carajo me acabo de matar? ¿Cómo andan gente linda? Bienvenidos a un nuevo episodio de Valheim Si no se ha perdido en el pasado, sabrán que fue el directo del viernes pasado Y estuvimos crafteando algo para poder salir a explorar en el medio del agua O el océano, en el medio del pulular ahí Que nos coman algún bicho nuevo que no conocemos Y estuvimos haciendo barcos Uno solo en particular Porque no hicimos lo que es el primero, el más básico Lo que es la balsa Esta balsa, no la construimos Es más, en el directo ya me estuvieron diciendo que no la haga Porque en realidad es perder el tiempo Es perder materiales Es un vehículo muy lento Y la desventaja que tiene con la comparación de los otros barcos que podemos construir Es que este no tiene capacidad para poder guardar luta adentro Ahora, ¿cuál fue el que hicimos? Allá abajo lo tienen Tremenda canoa, boludo Bueno, hicimos el segundo más avanzado Sería este Lo desbloqueamos construyendo en la forja clavos de bronce Y ya, se desbloquearon bastantes cosas para poder construir Acá lo tienen Estuvimos explorando bastante lo que es el mapa usando el barco Nos dimos una vuelta entera Demoramos una vida Pero nos dimos una vuelta entera en lo que es el mapa Encontramos islas por todos lados Que en algún momento los pulularemos en el agua Y las vamos a ir a explorar También lo que estuvimos encontrando fue un bicho Un bicho gigante Una víbora enorme que nos cruzamos en el medio del océano Hay una diferencia en lo que es exploración en el agua Cuando estás pegado a los bordes Ya inclusive con el skin Este colorcito más azulado grisáceo Es diferente que si te metes por esta zona Que es océano En este lugar, cuando volvíamos a la base Casi en el final de lo que fue el directo Nos encontramos con una víbora gigante Que ya me comentaron en el mismo directo Que era una especie de voz Por suerte no nos atacó Nos llegó a correr un buen rato Y no nos pegó lo que es el barco Para hacernos daño Pero tenemos que tener cuidado con ese bicho Porque está por el medio del océano Y cada vez que salimos a explorar Probablemente el bicho aparezca Así que, atento Bueno, tenemos este barco Hoy no lo vamos a usar Porque tenemos ya planes para poder hacer Pero este sería el segundo De los tres que podemos construir No sé si hay más Creo que hay tres como mucho El último sería el barco vikingo Que es el más grande de todos Bueno, después veremos como carajo construirlo Por ahora no miré los recursos que necesita Que calculo yo No los tenemos todavía Así que veremos que onda Flaco, comete algo Que estás cagado de hambre 6, 7, 8 Bien, ahí comimos algo A ver Con lo que fue el crafteo de clavos En el episodio pasado Desbloqueamos un montón de cosas nuevas Con lo que es el martillo de construcción Además de cosas que ya tenemos Para poder construir Que no las crafteamos Por falta de materiales Una de las cosas que tenemos Que si o si craftearse Era la mejora de lo que es la forja Ya tenemos disponible Por lo menos para lo que es la forja Hasta subirla al level 3 Tenemos Esta que es para mesa de trabajo Esta para mesa de trabajo Y esta sería para mesa de trabajo Banco de trabajo mejorado Ah, esto es para subirla al level 4 Nosotros lo tenemos en level Uy, vamos a poner A quemar carbón Estuvimos haciendo alguna que otra mejora Comparado a lo que fue el directo Esto ya lo ampliamos Pusimos todas las Bueno, las fundidoras de este lado Que la idea es hacer más Más de este lado Después lo que son las carboneras Teníamos una Pusimos dos de este lado Y ampliamos esto acá Para poder poner las mejoras Y capaz que algún que otro cofre Para materiales crafteados Que lo que Con lo que es la forja Acá la idea O capaz que aprovechamos acá Tenemos cofre de sobra Su, niño está bárbaro Tenemos por algún lado No sé Clavos de bronce Acá están Estos fueron los que crafteamos En lo que fue el directo Y gracias a eso Desbloqueamos un montón de cosas Vamos a poner Oh, sí Carbón tengo Ya, aún está completo acá abajo Y ya empezamos a llenar Otro cajón más Vení Ponete madera Acá Ya lo que es este carbón Loco Tenemos una tonelada Necesitamos Minerales Sin refinar Para poder empezar a meter Adentro lo que son las quemadoras Porque Estamos medio cortos Tenemos algo del lingote De lo que es este Estaño Y cobre Cobre casi nada Es más En el directo con el barco Nos trajimos todos los materiales Que estaban en la segunda base Allá arriba del todo Los trajimos por el agua Agarramos todo por acá arriba Todo por acá arriba Y llegamos por acá Y por suerte Que nos dio el directo Justito para llegar a la base Cuando estábamos terminando La navegación ahí La exploración en el agua Como les decía La idea de hoy Es en principio Hacer todas las mejoras Que tenemos disponibles Para lo que es este La mesa de trabajo Y la forja Una de las cosas Que también encontré Fuera de cámara Que fue muy de pedo Es un ecosistema nuevo Acá Una especie de montaña Toda congelada No sé si es algo Que está solo en esta isla O calculo yo Que van a haber Ecosistemas congelados Completamente No me quise meter Muy en lo profundo Para descubrir Alguna cosa nueva Lo que sí que ese lugar Se llama montaña Y está todo congelado Y me da Un dot de daño De frío Que obviamente No lo aguanto Por el tema del guiar Que tengo actualmente La ropa que tengo Que es la armadura de troll No sé si lo aguantará Evidentemente no Porque cuando me metí Un poquito ahí Ya me estaba pegando Un dot de daño Constantemente Vamos a concentrarnos En principio Con lo que es Este Las mesas de trabajo Tenemos Esta que necesita Madera noble Y Uy Lingote de bronce La conciencia Loco No tengo un lingote de bronce Hace frío No joda En serio Cagate de frío Que querés que te diga Lingote de bronce Bueno Algo del lingote de bronce Tenemos Vamos a sacar la mitad De stack de esto Voy a hacerla Adentro Hace frío Cagate de frío Loco Que querés que te diga Mesa de trabajo Esto también lo modificamos Un poquito Que otra cosa más hicimos Fuera de cámara Uy Una de las cosas Que crafteamos En lo que fue el directo Y la verdad Que estuvo Muy de más Para el farmío Fuera de cámara Es este carro Loco Está alucinante Para farmear Inclusive En el directo Los quemamos No sé si Llegamos a gastar Todo lo que era piedra Boludo Está alucinante Ese carro Para farmear Fuera de cámara Porque estás Te vas A la loma del orto Inclusive Me hice un segundo pico Para poder irme A la loma del orto Y poder Farmear tranquilo Tenemos acá Los dos picos Está muy de más Ese carro Está alucinante Loco Es más En dos o tres viajes Como mucho Me farmeé toda esa piedra Que tengo acá abajo Que evidentemente La vamos a usar Para poder arreglar Lo que es La parte del risco Acá Que el plan es Como ya lo saben Hacer un muelle Lo vengo haciendo Fuera de cámara Intentando emparejar Todo el piso Lo mejor posible Y a futuro Hacer alguna especie De zanja Alrededor de toda la base Para poner empalizadas Con lo que es Esto ¿Dónde están empalizadas? Sería con estas maderas Que creo que necesitamos Madera noble Si mal no me equivoco Madera común Bueno Mejor Porque es mucho más fácil De conseguir La idea Como le digo A futuro Es hacer una zanja Alrededor Estilo castillo Esa tipo Típica De la era medieval Del lado interior Poner empalizadas De estas Y después poner Alguna plataforma Arriba Para poder caminar Por si nos vienen a atacar Obviamente Atacarlos por esa plataforma Y no tener que salir Al exterior Eso A muy futuro Porque tenemos que hacer Una zanja Alrededor de todo Lo que es la base Eso nos va a llevar Una eternidad Una eternidad Llevamos muchísimo tiempo Farmeando fuera de cámara Lleva mucho tiempo Lo que es el farmeo Y bueno A medida que vayamos Consigiendo los materiales Veremos de ir haciendo Cosas en la base De a poquito Ningún apuro Nosotros tranquilazos Vamos a la primer mejora De lo que es Este banco de trabajo A level 4 Sería este Lo vamos a intentar De poner ahí abajo Tenemos Eso no se ni para que carajo Lo hice Bueno ahora no lo voy a poder agarrar Si voy a involucrarlo Lo pongo esto Puedo agarrar por abajo Así tengo el martillo puesto No me puedo echar No lo puedo agarrar Ahora si Era Alfombras de Venado No se ni para que carajo Las puse ahí abajo Porque en realidad Con una sola Ya Este te da El buff de Descansado A 13 minutos Una cosa sola Es necesaria No tenes que meter 4 o 5 No se por que carajo Lo hice así Pero bueno Es lo que hay Mejoras A ver La primera de la tarde Tarde noche de mañana Dependiendo cuando me digan El episodio Necesitamos madera Dijimos Este Noble Si mal no me equivoco Yo me guío por el skin No me guío por la Esto Esta es la madera Madera noble Bien lo dije bien Lo dije bien Tengo demasiado peso Ok Vamos a sacar la mitad De el stack este Vamos a venir para acá Lo hacemos a level 4 Pronto Y lo voy a meter ahí abajo Allá en el fondo Cosa que tengamos espacio Para la demás cosa No me dan la capacidad Mierda No me da No Que sorete Bárbaro Ahí Más o menos pegado En el fondo Falta requisito Que falta Ah Esto es para la forja Claro Es para la forja Esto Me equivoqué Pensé que era la mesa De trabajo Nada que ver Aparte un tronco Para la forja No entendí Ya estoy querido Porque carajo me dice Que no lo tengo No me joda Que tiene que estar En el exterior No No lo puedo poner Se ha Se ha de colocar Junto a la estación De trabajo Correcta Pero por qué me dice Que no la puedo poner Se cae una forja Acá tenés una forja Oh pelotudo Que es para la mesa De trabajo Bueno ¿Quién viene a hacer visita? Alguien se pegó Tremendo grito Boludo No sé quién fue ¿Qué fue aquel chancho? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa boludo? Está como loco Tranquilo Venía desaforadísimo Venía a atacarme Bueno Una de las cosas Que también tenemos pendiente En algún episodio Nos vamos a concentrar en eso Es tamear Animales en el escenario Podemos tamear Cualquier animal Que nos encontremos En el escenario Aparentemente Ciervos Y chanchos Jabalís Chanchos jabalí Lo mismo Así que bueno Eso lo vamos a tener Que concentrar también En algún episodio A ver qué onda Es acá entonces boludo Es para la mesa de trabajo esta A ver ponelo ahí Dale A ver ponelo a esta mesa de trabajo No sé por qué entendí What the fuck Banco de trabajo Lo hay cuatro Muy bien Y ahora Aparentemente Podríamos mejorar más cosas Que eso Bueno lo veré después No es importante Uno de los crafteos Que tampoco hicimos En lo que era El banco de trabajo Fue este arco Que en realidad Los materiales Los tengo No sé por qué carajo No lo construí nunca Así que bueno Vamos a tener que hacerlo Necesitamos madera De núcleo Esta Para agarrarte la mitad De esto Porque probablemente No me de lo que agarré ¿Dónde carajo? Ahí Llevo demasiado peso Normal Normal Vamos a hacernos de ese arco Que la verdad Que hace un millón de años Lo tenía que haber crafteado Y no me di cuenta ¿Qué más necesito? ¿Dónde está? Se me fue el arco Boludo ¿Dónde está? ¿Y el arco? Acá boludo ¿Qué necesito? Ah Los cueros de ciervo Que por suerte Tenemos bastante Cuero de ciervo Sí ya sé Que tengo sobrepeso Querido Venga para acá Perfecto Genial Tenemos un arco nuevo Tenemos un arco nuevo ¿Lo puedo mejorar? ¿Qué necesito para mejorarlo? Madera Vamos a dejar No Los cueros de ciervo Lo necesito Preciso agarrar Madera noble De esta Sí ya sé boludo Tirate los lingotes acá Para así poder Comer un poco más Vení Y agarramos El arco Acá Level No sé Cual level va a ser Ya está No lo puedo mejorar más Ah Preciso madera Qué tranza boludo Bueno Me estoy concentrando Con esto Que en realidad No es lo importante Del episodio Pero Ya hace bastantes episodios Que lo tenía para craftear Y no me había dado cuenta Lo habíamos desbloqueado Creo que cuando construimos O conseguimos Lo que era la madera noble Me distraje Y me re olvidé Bueno Buenísimo No Qué pelotudo Bárbaro Estoy construyendo Mejorando No Pica Tenés problemas mentales Boludo Qué pajero Bárbaro Bueno Está La recagué Boludo La recagué Creí que lo estaba Mejorando Boludo Y lo estaba Crafteando Qué idiota Bárbaro Bueno Voy a mejorarlo Al máximo que pueda Con la madera Y seguimos Pronto Lo tenemos En level 4 Qué Pajero Bárbaro Me crafteé Dos arcos Ahí al pedo Sin darme cuenta Pensando que estaba En las pestañas De mejora Ok Comparación De lo que es Un arco Con el otro Evidentemente El nuevo Hace mucho más daño Tiene ¿Cómo es? Mayor resistencia Eso es por las mejoras Que le hacemos Comparación Perforación 25 El común Y este Tiene 41 Evidentemente Va a hacer muchísimo más daño Que el que tenemos Evidente Así que Bienvenido al grupito Mirá eso Boludo Mirá eso Tremendo arco Tenemos Qué demago Guardate la madera Esta que no la necesitamos Querido Y Esto metemos acá Y la noble La metemos acá Que la necesitamos Creo que la necesitamos Para hacer la mejora Boludo Así que Pica Bueno Comete algo flaco Que estás cago de hambre No Casi saco el juego Bien Lo que es la mejora De mesa de trabajo Ya la tenemos en el 4 Ahora tenemos que hacer Las dos mejoras De lo que es Este El banco La forja Tenemos dos Precisamos Cobre Que no tengo creo Y madera Madera noble Y madera de núcleo Venga para acá Madera noble Vamos acá a la mitad El stack Y Madera de núcleo Ahí Bien Vamos a dejar los cueros Que no necesitamos Ya sé que tengo sobrepeso Boludo Esos los problemas Con el peso hermano No podes más Ahí Vamos a dejar los cueros A ver si me alcanza Para poder moverme ahora No Tampoco puedo Vamos a hacer Ah Tengo madera común Ahí en el inventario Y carbón ¿De dónde carajo? Ahí Tirate eso Vamos a Guardar un poco La madera esta El carbón Vaya y pase Corta Ahí va Dejamos la madera Y no podemos mover Tranquilo ahora Bueno Mejoras A ver ¿Qué más necesitamos? ¿No me da la madera? ¿What? Ah Qué boludo Preciso madera común Hoy andamos con unos problemas Loco Ah Pica Hoy estás bravo Loco Hoy estás bravísimo Bueno Bueno Primer mejora De lo que es la forja La metemos acá en el costado No es importante Igual de última Para acomodarlo Después lo vemos Como hacemos No hay drama en eso Y esta Bueno Banco de forja Level 2 Y esta necesitamos 10 lingotes De cobre Ah 10 lingotes de cobre Disparate boludo Vamos a dejarlos De bronce acá Que no lo necesitamos La madera ahora Después la agarro Uy Justito Justito Boludo Qué viaje Qué bien Boludo Qué bien Qué bien Vamos a hacer una cosa Este lo voy a reacomodar Ahora No Lo voy a poner al lado De este creo Este ponelo acá Y el otro ¿Por qué no me da? Y porque dejé los lingotes De bronce acá Pica Me sorprende hermano Me sorprende Dejate lo de De cobre ahí adentro Agarrate el martillo De vuelta Pronto Lo dejamos acá al lado No me deja Lo rompimos al pedo No me deja No Qué culo roto No me deja Bueno Lo ponemos acá arriba Después lo modifico Fuera de cámara No es importante Muy bien Tenemos mesa De forja Level 3 Qué cosas podemos modificar La masa Este Preciso bronce Tengo bronce Vamos arriba a la masa Mejoratela de vuelta Lo único que falta Que la estoy crafteando Bien Precisamos level 4 Lo que es este La forja Para poder mejorarla Y lo que es crafteo Ahora Hay cosas nuevas Que podemos hacer Bueno El pico en realidad No es importante Ya tengo dos crafteados Esto es para Generar lo que es la tierra Para poder hacer pasto Y poder plantar semillas Que tenemos dos Cofre lleno de semillas En algún momento Lo vamos a probar Ahora no No creo que lo vaya a construir Y más clavos De lo que es este De bronce Que no necesitamos Muy bien Tenemos abundancia De cosas Voy a ordenar un poco Los inventarios Que tenemos un montón De porquería arriba Perfecto Todo ordenado Estuve chupiendo Un poquito Lo que es la forja Hay armaduras nuevas Que son de bronce Yo calculo De que lo que es Este armadura Obviamente va a ser mejor La de bronce Comparada con lo que es La de piel de troll El problema es que No sé si esto Me va a ralentizar Es un metal Es una armadura de metal No sé si para correr Y para moverme Me va a ralentizar Tendremos que probarlo No tengo el bronce Necesario para poder construirla Pero vamos a tenerlo en cuenta Para el próximo episodio Y a ver si lo podemos construir Obvio Farmeando fuera de cámara Porque tenemos un montón De cosas para poder agarrar Lo que es cobre Tenemos bastante beta Cerca de lo que es la base Pero no lo vamos a ir A farmear ahora Porque como les digo Tenemos Más vale Mejor fuera de cámara Lo que voy a hacer ahora Si Es hacer una incursión A lo que es la zona de frío Quiero chumiar A ver si encontramos Alguna cosa nueva Porque Como es un ecosistema nuevo Capaz que tenemos La posibilidad No sé De pegar Alguna beta nueva De mineral nuevo Y ahí desbloqueamos Un montón de cosas nuevas Voy a agarrar Lo que es un pico Y me voy a llevar También el hacha No sea cosa De que nos encontremos Capaz algún tronco nuevo No sé si llevarme El carro ¿Me llevo el carro? No sé si llevarme El carro No, no me voy a llevar El carro Vámonos para allá Tenemos mucho trabajo Acá, loco Muchísimo trabajo Subir lo que es Este terraplén De piedra Desde lo que es La playa hasta arriba Un montón de piedra Necesitamos, loco Todo lo que estamos Farmeando Lo estoy quemando Básicamente en esto Y veremos A ver como queda La idea como le digo Es hacer un puerto Por lo menos Con dos entradas Para tener No sé Dos barcos O este Y después el vikingo Pero por ahora El plan está en la cabeza Falta muchísimo Para poder terminarlo 6, 7, 8 Comidita Voy a probar El arco contigo ¿Qué flechas tengo? Ah, no tengo Voy a agarrar flechas De sil O de sílice Para poder usar En cacería Probamos el arco nuevo Con un ciervo Que calculo yo Lo vamos a guanyotear Porque con el arco viejo Lo guanyoteamos Con el nuevo Seguro que lo vamos a guanyotear Ahí está la flecha Acá Eh, 100 ¿Cuánto pesa 100? No pesa nada Vamos a probar el arco nuevo Con este loquito A ver qué pasa Este arco loco No sé Hace como 6 episodios Creo que lo podía haber crafteado El pica, boludo Hilió La verdad que hilió ¿Dónde está? Ciervo Aparte la ventaja Que tenemos con la armadura De troll Es que Uy, hay dos La ventaja Que tenemos con la armadura De troll Es que tenemos Un buff de ¿De cómo es? De stealth Que es un 25% Si pongo arriba El cursor De lo que es la armadura Abajo del todo Me dice Efecto del conjunto Eh, sigilo 25% Si Sobradísimos estamos Bueno Vamos a tener que hacer Una incursión a la montaña Primero me voy a reflejar Lo que es el buff de descansado Y nos vamos para allá Otra cosa nueva Que también podemos construir Y que no me di cuenta De hacerlo ahora en la base Ay, flaco Que te pego con el mazote Vení para acá Vení, dale, cuernudo Oh Uh En el medio del lomo Se la dila el pobre Pobre ciervo Lo destrocé todo Con la masa Eh, una cosa nueva Que como les comentaba Podemos construir también En lo que es la base Es una especie de caldero No me queda muy en claro Si es para poder Este, hacer comidas elaboradas O algo Pero ahora cuando volvamos a la base Lo voy a intentar a craftear O construir, mejor dicho Esto No sé Calculo yo Que vamos a encontrar algo nuevo No tengo tanta vida Por el tema de las comidas Que estamos comiendo Estoy en el horno Con el tema de la comida Estos troncos, boludo Tienen una pinta De hacer algo nuevo Ah A ver, vamos a tajiarlo A ver si puedo Me deja Si, si, me deja De a uno Ay, ay, ay Que tipo de tronco sos Hermano Pégale, pégale Vamos Que madera me dio Madera de pino A la mierda Voy a ver el tronco Uy, no me partió el pelo What the fuck, boludo Tremenda tormenta Así de la nada Oh Pará, que madera Me está dando Me está dando Madera común What the fuck Que carajo Tengo que mirar la pantalla Y no, no viene Ningún bicho Ahora lo que hay Es un troll Acá enorme ¿Dónde está el coso? Ahí enfrente mío Tiene que estar el cuerpo Eso es una beta nueva Ah, acá está el cuerpo Vení, vení, vení Vení Me está dando Madera de la común Así que probablemente Sea Bueno, igual es que Estos troncos Lo que es la pradera Ponete toda la La ropa, querido Me hizo parcha Lo que me pegó No sé qué mierda Fue lo que me pegó ¿Qué me falta ponerme? El casco Y las flechas ¡Pronto! Bueno Salga de acá, bicho Y topeate la vida, querido 6, 7, 8 Y ¡Fua! Lo que no tengo El bajo descansado Qué por onda ¿Qué carajo Fue lo que me mató? El problema es que Si me meto de vuelta Vamos con el Con el escudo No me gusta esta zona Más porque me está tocando Lo que es el dote De frío ¡Aló! ¿Quién anda acá en la vuelta Que me mató? No veo nada Ah ¿Eso es una beta nueva? ¡Te congelás! No jodas ¿En serio? ¡Ah! La mierda Pero boludo De estar en la pradera Así Acá abajo Al frío extremo No, no tiene sentido Quiero ver a ver Si hay alguna beta nueva De algo por acá Esto es piedra Tiene pinta de ser piedra Inclusive no está congelada Es medio raro Ah, no, no, no Esto no es Piedra ¿Qué mierda es esto? ¿Piedra? Es piedra Sí, boludo ¡WTF, boludo! ¡WTF, boludo! Tremendo lobo Me cagué todo Vos, bicho de mierda Bueno Evidentemente No nos podemos meter En este ecosistema Porque nos one-shotea El bicho de mierda Aparte de que no tenemos Comidas como para poder subir Un poco más la vida Creo que en la base Tenemos algún churrasco Ah, de los ciervos Que matamos recién ¡Boludo! Hay un lobo gigante Acá tenemos algunos churrascos Para poder cocinar Voy a preparar estas comidas Vamos a subir el bicho descansado Y vamos de vuelta para allá A ver si podemos matar al lobo Capaz que nos da una piel nueva Y podemos desbloquear cosas nuevas Flaco, no vengas a romper las bolas No tengo con qué pegarte, boludo A mano abierta te pego ¡Uy! Tremendo cachitazo Me dio Me dio falta que me mate este lobo Me haga mucho daño ¡Salí, flaco! ¡Ahí! En tu bocico Bien Pudimos hacer Por lo menos unos churrascos ahí De algo De ciervo Porque no teníamos otra cosa Y más Ya comí de esto Y no ¡Fa! Llegar a este cuerpo Va a estar complicado Me estará campeando el bicho de mierda este ¿Dónde está? Está ahí arriba Vamos a agarrarlo Y bajamos rápido ¡Bajamos! 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 ¡Uh! ¡Vos! ¡Pedazo de lobo Que tenemos ahí arriba! La conciencia de la lora ¡Vos! Me pegó una vez Me guayoteó Yo calculo que es por el tema De que no tengo No tengo mucha vida Que digamos Dale Ponete todas las armaduras Este ¿Qué más? Me falta el casco Ponételo acá abajo ¡Fa! ¡Oh! ¡Qué mierda! Bueno Vamos a tener que hacer Evidentemente La armadura de bronce Calculo yo Que con eso Vamos a poder Enfrentarnos a estos bichos Aparte Armadura de bronce En el frío ¿No? Es obvio Que te vas a cagar de frío Hermano Porque es una armadura De metal ¿Dónde está el bicho? Yo el pica No sé Pretende matar a este bicho Capaz que es uno Que no podemos Enfrentarnos ahora ¿Dónde está? Lobo de mierda ¿Vos? ¡Ah! ¡Lo escucho! Lo escucho Lo escucho Lo escucho Tengo bastante vida ahora Así que flaco Vení tranquilo En realidad tengo Mermadas las habilidades Por el tema De que morimos Tengo el buff ese El debuff Mejor dicho Al costado izquierdo De lo que es el minimapa Estaca atrás Ahí viene Ahí viene Ahí viene Ahí viene Ahí viene ¡Ay! ¡Qué rico piña! ¡No te puedo creer! Boludo Lo dejé con nada de vida ¡Vos! ¡Mira la vida que le quedó! ¡Hecho de mierda loco! Me pego una vez Y me mata ¡Vos! Volvemos Volvemos por ahí Lo voy a matar Lo voy a matar Es clarísimo De que la zona fría Con las armaduras Y armas que tenemos No podemos entrar Nos pego una vez Y nos guanyotea El bicho de mierda ¡Vos! Zarpado Le pegamos una vez Nosotros Y le bajamos 50% de vida Pará, pará, pará Boludo No te canses No te canses Ahora Respondió la ¡No, no, no, no! ¡Déjame subir la vida Vos, sorete! Pará, pará, pará Pará, pará, pará Come 6, 7, 8 ¿Viene? No sé si viene No lo veo ¡No, corre por tu vida, boludo! ¡No viene! Aparte estoy en la pradera Y mirá Está el efecto de nieve, boludo ¡Va! ¡Ah, viene de vuelta, boludo! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Flaco! ¡Oh, la mierda! ¡Pégale! ¡Vamos! ¡Pégale de vuelta! ¡Vamos, carajo! Lobo del orto ¡Comela! ¡Ahí está, ne! Agarramos el pellejo del ovo Por lo menos ¡Vo! ¡Animalada de bicho! ¡Me pega y me saca el escudo! ¡No, no, no! ¡Animalada! 6, 7, 8 Quedamos en pelota Solo con el casco puesto ¡Qué bicho de mierda! Bueno, agarramos el pellejo Pero no me dio ninguna cosa nueva No me voy a meter de vuelta ahí No me voy a meter ni en pedo Porque ¡Vo! Nos guanchotea el bicho del orto No me fijé si había algún material nuevo Probablemente haya Porque si el bicho este nos mata de una Seguro que alguna beta de algún material nuevo hay Pero no, no Volvemos a la base Porque es una locura ¿Morimos cuántas veces? ¿Cuatro veces? ¡No! Volvemos a la base Y vamos a ver el tema de la mejora del caldero Que les decía No sé si tengo el martillo acá De tantas veces que morí No sé si tengo el martillo acá No, no lo tengo Este pellejo que está Piel de lobo Esto es un colmillo de lobo No vi que me haya desbloqueado cosas nuevas Para poder, este... Construir Así que bueno No sé para qué servía por ahora ¡Lleguemos! Con cuatro muertes en nuestra espalda Pero pudimos llegar ¡Carajo! Menos mal que no llegamos al carro este Menos mal Íbamos hasta cuatro horas Intentando sacarlo de ahí De lo que era la nieve Con el bicho campeando No ¡Ah! Bueno Mucho daño en realidad no me hizo Ah, tengo que reparar las cosas De bronce en la mesa En la forja Venga para acá ¡Buen! Todo tocado, blu El hacha La masa Y lo que era el pico Guardate las herramientas Que ahora no las vamos a usar Ahí está Y lo que... Bueno, ordenar los inventarios Porque tengo un montón de cosas Pronta la piedra Me falta la madera Vamos a agarrar... Ah, me falta la resina Mirá ¡Resina! ¡Ah, la mierda! Se congeló todo Cada vez que guarda el juego, loco Baja los FPS a cero Es un poco molesto Pero bueno, está implementado así en el juego Y no lo podemos cambiar Molesto un poco, la verdad Vamos a agarrar la miel Que siempre me olvido La miel De los cuatro panales Este cuarto panal fue Una cuarta abeja reina Que agarramos en lo que fue el directo Así que bienvenido sea Todavía no tengo muy en claro Para qué carajo sirve la miel Pero si la podemos ir farmeando Probablemente después Cuando la precisemos En cantidades industriales Ya tenemos por lo menos algo acá Este... Acumulado Bueno, martillo ¿Dónde carajo estás? Acá Vamos a bajar ¿Y eso? Alfombra de lobo Me la dio recién la alfombra de lobo Bueno, con una tela sola Con un pellejo solo No creo que me alcance Así que está Me quedo quieto Martillo Venga por acá Cosas nuevas que había visto en el directo Se podía craftear Esto ya está todo observado Acá Bueno, tenemos las mejoras Que ya las hicimos Esto sería el horno de fundición Esta es la carbonera Esto sería la colmena Y esta poronga Que no sé qué carajo es Fermentador No sé qué carajo es Eso es algo nuevo Después Acá tenemos ¿Esto qué mierda es? Candelario de pared No, no Acá no está Había visto en el directo Que había una especie de caldero O algo Para poder construir Que no lo veo Acá está Mirá Precisamos Estaño Lingote de estaño Caldero Y la mesa de trabajo A ver Pará Sacate eso Vamos a agarrar el estaño 10 lingotes de estaño Venga, venga, venga Tenemos de sobra por suerte Esto lo Gracias a todos los materiales Que nos trajimos De lo que fue el directo Tenemos bastante estaño Cobre No teníamos tanto farmeado En lo que era el norte En lo que era el bosque oscuro Pero bueno Vamos a tener que Fuera de cámara Estar lecaña Como siempre digo Farmear, farmear Condenadamente Vamos a meter el caldero Acá en la punta Que calculo yo Va a ser una especie De mejora Para lo que es Comidas elaboradas Bien Contra la pared Ahí Más o menos Pronto ¿Y esto? Bueno A la mierda Tienes que Encender un fuego Ay No me jodas Qué poronga Tengo que poner un fuego Abajo de esto también Ok Bueno Pará Que no lo puedo romper Ah Mierda Uy Boludo Falta de estación de trabajo Necesaria ¿Me estás jodiendo? Me lo estoy marcando Pelotudo Ahí tenemos los 10 lingotes ¡Pah! Me la recomplicó Boludo Porque acá Poner otro fueguito No sé si voy a poder Ponerla Como es que El humo salga Por la misma chimenea De esta ¡Mala mierda! Pará Me modificaron los planes Acá Voy a tener que hacer Otra fogata acá abajo Y vamos a ver Cómo hacemos De última Hago un techo En ángulo Hacia allá Para que el humo De lo que es el fuego De este lado Se vaya para esta punta Boludo Si no nos morimos Intoxicados acá adentro Mirá eso Una humadera De acá adentro Flaco No veo nada Decía No veo una mierda Pará Vamos a poner una tabla Acá A ver si podemos Aislar ese humo A ver si lo podemos aislar No sé si se va a poder Bueno ¿Sirvió o no sirvió? No sé si sirvió Sí sirvió No sé si está siendo muy efectivo El poner dos fogatas Acá adentro La chimenea Lo da por una mierda Boludo Dejate joder Qué tranza Acá hay un pedazo de madera Que me quedo ahí abajo Bien A ver Vamos a esperar un ratito Que se estabilice la cuestión No Ni en pedo Boludo No sé si es buena idea Poner dos fogatas acá adentro A ver si le pongo Una madera chica acá Ah Boludo Qué quilombo Pará Primero antes de poner La cuestión Vamos a poner el caldero ¿Dónde está el caldero? El caldero Te dije Acá Eh Más o menos Cruzado Ahí está Dejame tocarlo A ver que tiene Ok Tenemos comidas elaboradas Vamos arriba Loco Qué carajo Acá necesitamos la miel Mirá La cantidad de cosas Que necesitamos Boludo Bueno Tenemos cosas nuevas Para poder craftear Me gusta Uy Esto Ay También tiene mejoras Para esto Porque mirá Acá tenemos un level 1 Y hay una Una parte de upgrades Me parece Que lo que vamos a hacer Eh No voy a dejar Este caldero acá adentro Capaz que fuera de cámara Lo que hacemos Es Setearle un Lugar exclusivo Con una casa Exclusivamente Para el caldero Y de última Movemos Lo que es Este Las cosas Para cocinar Dejamos la fogata Acá adentro Que va a ser Obviamente Para poder subir Lo que es el Bafo descansado Y hacemos Una zona exclusiva De cocina No sé Hacemos una construcción Acá O O no sé Donde Veremos Que haces acá hermano Estás lejos de tu casa vos Que haces Mirá para acá Dame tu carne Uy Tenía una estrella Dame mucha carne Flaco Cuero me va a dar Bueno Lo que tienen estrellas En realidad te dan trofeos No hay que te dan más carne Eh Vamos a tener que ver El tema de De hacer Como les digo Una construcción exclusiva Para cocina De última Lo seteamos por este lugar Es más Habíamos hecho una construcción Acá originalmente Para poner los panales Pero la rompí Porque cuando les ponía Los panales abajo Me decían que las abejas Necesitaban más espacio No tiene mucho sentido Pero bueno Es lo que hay Y acá Esto lo vamos a dejar así Por el tema de que Esto va a ser exclusivamente Para portales Inclusive si tenemos que ampliarlo Lo hacemos para el costado Y esto acá Bueno Va a tener que seguir Farmeando madera Perdón Piedra Para tapar todo esto Hasta más o menos El borde Casi el borde de playa Y tener mucho más espacio Para construcción Eso Esperemos en algún próximo episodio Ahora no es importante Esto ya como les digo Tenemos comidas elaboradas Loco Que demás Que demás Esto nos va a subir Evidentemente Mucho más Lo que es la vida Y la estamina Y bueno Necesita muchos materiales ¿No? Bastante materiales Mirá Los hongos amarillos Miel Vamos a construir uno Y probamos Tengo para poder comerme Ya alguna que otra comida Necesitamos frutillas Que tengo Hongos amarillos Bueno Miel Ya de por si Necesitamos Hongos amarillos Vengo por acá A ver A ver A ver A ver ¿Qué podemos hacer? Este plato que se llama Malta Vigorizante Se tiene que fermentar No me queda muy en claro Vamos a hacer una sola ¿Y dónde carajo está? Acá ¿Me la puedo comer esto? ¿Cinco? ¿Se aprieta el cinco? No ¿Con qué quieres usar Malta Vigorizante? ¡Ah! Ahora me caí en cuenta Tenemos el fermentador acá ¿Dónde está? ¿Dónde está el fermentador? ¡Acá! ¡Ah! Ahora entiendo Probablemente sea para Hacer alguna bebida elaborada Que evidentemente No va a dar algún buff O algo Está Tenemos la primera crafteada Pero ahora Hoy no vamos a hacer Lo que es el fermentador Lo vamos a dejar Para un próximo episodio Y como les digo Lo que es el caldero El plan que estoy haciendo Ahora en cabeza Esto Dejarlo como estaba Como antes Romper estos tres Quemadores de carne O cocinadores de carne Y hacer una construcción Exclusiva para cocina Acá Veremos cómo lo implementamos Ahora más o menos Crafteándolo en la cabeza Más o menos la imaginación Del pica va volando Por hoy lo vamos a dejar por acá Lo nuevo que encontramos hoy Más allá de que hicimos Todas las mejoras De las mesas de trabajo Lo que es la forja Y la mesa de trabajo A level 4 Encontramos un ecosistema nuevo Que lo vi fuera de cámara Y morimos cuatro veces Entrando hoy Boludo Esos lobos del orto Te one shotean Cuando te pegan una vez Nomás Estamos regalados Con la armadura que tenemos Estamos regalados Vamos a tener que ver De hacer lo que es la de bronce Y veremos en el futuro A ver cómo nos va Y el barco ahí El barco que le hicimos En el episodio pasado Loco Que hoy por suerte Lo dejamos quietito Va a estar complicada La exploración en barco Va a estar complicada Porque lleva bastante tiempo Y no nos podemos meter En el océano Porque está esa víbora gigante Que seguro Nos pega dos o tres veces Con ese barco que tenemos Y nos rompe todo el barco A la mierda Hoy la vamos a dejar por acá Si les gustó el episodio Por la incursión nueva Que hicimos al ecosistema de frío En el medio de las montañas Y todas las muertes Que tuvimos por entrar a ese lugar Uy la acabamos de un sitio abajo Cualquier comentario Que me quiera hacer Abajo como siempre Les doy una respuesta Suscribanse acá Para no perderse un capítulo De esta serie De la serie publicada De la mente Y estén atentos A las redes sociales Y a la pastiana comunidad de YouTube Que eso les avisa Absolutamente Todo lo relacionado al canal Cualquier tipo de noticia Pestaña comunidad de YouTube Y después las redes sociales Le vamos a un abrazo grande Y nos vemos en la próxima Che Abrazo y gigante amigo Que pase lindo Hasta luego Y nos vemos en la próxima